Bienvenidos a Traengor Dealer de Ponce, aquí ubicado en el barrio Pampano, carretera número 2. Tenemos más de 300 unidades en inventario. Ven y acompáñame para demostrarles los grandes especiales que hay. Y continuamos aquí en Traengor Traengor Dealer de Ponce con la Dodge Journey 2016. Tres filas de asiento, la familiar, doble unidad de aire, 2.4, 4 cilindros, transmisión 5 velocidades, aro 17, es la impecable en el mercado para tu familia. Comunícate al 787-974-3378 con Iván Caraballo Caraballo, aquí en Traengor Trailer de Ponce. Continuamos aquí en Traengor Trailer de Ponce con la Gran Cherokee Limited. Tiene aro 20, es motor 3.6 V6, tiene interiores en cuero, son rugs panorámicos, es la mejor en consumo de gasolina en el mercado, con 25 millas por galón, tiene 100.000 millas en garantía. Te esperamos aquí, comunícate conmigo, con Iván Caraballo Caraballo al 787-974-3378. Y continuamos aquí en Traengor Trailer de Ponce con la Jeep Renegar 2016. Este vehículo es límite, tiene cuero, tiene una transmisión 9 de cambio, 2.4, 4 cilindros, está hasta 28 millas por galón, aro 17, trail rate, la mejor en el mercado. Ninguno se compara con la Jeep Renegar. Comunícate con Iván Caraballo al 787-974-3378 aquí en Traengor Trailer de Ponce.